Comienzo de la parte nueva Lo cual me parece muy bien Irregularidades en el piso para andar en bici Y hacen que salga de truck Y aquí nuevamente con ustedes el puente de la mujer A ver ¿Crees que pasemos por el puente de Turca? Mucha gente Ok, pasaremos esta vez por el puente Pasaremos tal vez en un... No, no, no Mucha gente, es cierto ¿Dónde está? Ah, dale, dale Vamos a llegar a la puerta hacia Cuba Y más adelante en el invierno Como más No se cuente de la mujer Pero primero Terminar de dar toda vuelta Por este lado donde Vamos a ir hacia Cuba Que es un corcido boriche Discoteca No 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 2 de la mañana, 2 y media de la mañana La madrugada del día Y acá está Oscurito o sea Muy oscurito Acá está un poquito más iluminado La puerta principal está más iluminada Y toda esta onda que dice Yo me llamo la monta de la monta Un poquito loco Suficiente Todo el mundo está en la costa Y en otros lugares Y digamos que algo en movimiento Algo en movimiento Y después seguimos en la siguiente